Para mí la victoria, la hija de Hugo Tandas, Hugo Tandas Para Ángel Fuente, el colomero mayor, el escenario del canto que sentes Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia en mi verde palmera Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Mi verde palmera, huele al aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila la verde palmera Huele al aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Vaya para Edgar Rudy, Dendi de la Ferro Colombia Que son 100% cumbiameros de corazón Que cierra ventana Muy negro, hueva Y su princesita, que le quiere mucho compadre Su princesita, vaya para ver a la buenilla Para la gente de Valero de Santa Y para Adriana de Donquillas Y el estante de Amazonas Cumbia del mar, cumbia sabrosa Y para Tolín Y para San Iconas de los Garza Compadre Javiun Y elín, seco Andru, Iván Para Lilia, para Diana Para Karen, Javi El, 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 el refugio Vaya para Menezol, Tara, Evelyn y Danco Nuestra suena La Gómez 45 presente Para Chincho y la Bernata De parte de su mal bebé Y también para el boom, el toque El rol, el, el, para Erasca Erasco Y para la gente de San Iquiel Continuamos con más de la música Y a toda la gente que Y a toda la gente que